Aquí está el ganador, Kevin Owens. Él necesitaba más esta victoria, él necesita demostrarle, pero... ¿Qué haces, Kao? Gastando pólvora en Zamuro, compadre, ya ganaste. ¿Qué haces, Kao? Es innecesario, y hoy va hasta alabarlo. El buen pana, eso es lo bueno de tener un cambio en la vida, ¿saben? Ay, ay, ay. Te hubieses ido tranquilito, Kao, celebrando tu victoria, demostrando en el universo que sí podrías vencer a Cody Rhodes, pero tú te lo buscaste. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! No contaban con la astucia del campeón. Él viene a defender al hombre que le puede quitar el título. Que alguien me lo explique. Que alguien me explique lo que yo estoy viendo. O sea, ellos van a criticar a alguien que usa las sillas, pero quienes usan las sillas son finalmente ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! Eran dos contra dos. Las sillas eran innecesarias. Ay, 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 Kao tiene una silla en la mano. Ah, no. Ustedes, ustedes pensando mal siempre. Como si le iba a pegar la silla por la cabeza, ¿verdad? Creo que lo peor que puede pasar entre ellos en ese combate es que se aprecian muchísimo. Eso es lo peor. No olviden que fue justamente el campeón quien le dijo a Kao, yo te quiero a ti. Como mi reta. ¿Qué estabas haciendo, Kao? Simplemente estabas, este... Calculando el peso. Porque tienes que viajar con él. Con el título. Sin embargo, Cody se quedó como con puntos suspensivos. ¿Qué pasó aquí?